¿Quién me ha dado un saludo a mi abuelo? ¿Quién me ha dado un saludo a mi abuelo? ¿Quién me ha dado un saludo a mi abuelo? Tiemblan mis labios por besarte como ayer Tiemblan mis manos cuando tocan los rincones Escondidos en las flores de los sentimientos sanos Tiemblan mis ojos cuando ven lo que no ven Los demás tiemblan algo más, algo que no puede ser Quiero otra vez quitar despacio sobre mi cuerpo Y descubrí sensaciones que descubrí en tu lecho Escalofrío, solo escalofrío me trae tu mirada Por el sutil recuerdo de amor que aún duerme en tu cama Escalofrío, solo escalofrío me trae tu mirada Cuando a mi rastro río nuevamente tus besos Escalofrío, solo escalofrío me trae tu mirada Escalofrío yo siento de verdad Si me enayuno te miento ven para que veas que Escalofrío, escalofrío me trae tu mirada 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 Gracias por ver el video.